En mi me gusta todo gente de esta y soy mis secretos y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo video de Fall Guys Hoy gente os traigo una victoria con la skin de nivel 50 del pase de batalla se llama Genio y es la primera skin gente que no tiene piernas La skin literalmente va flotando por el mapa me parece algo bastante novedoso y esta bastante guapo porque basicamente le podéis poner la parte de arriba que queráis a la skin y que cualquier skin no tenga piernas me parece bastante guapo la verdad Y nada gente espero que disfrutéis de la partida vamos a jugarla ahora, todavía no la he jugado así que no se que va a pasar, vamos a ver si ganamos a la primera o a la segunda o ya veremos Y nada gente espero que guste el video dejar un like, suscribiros al canal que estamos ahora subiendo suscriptores y vamos a por el millón a ver si llegamos esta vez si, y nada gente ahora si que si nos vemos ahora mismo con la partida, hasta ahora chao chao Ok primera prueba, puertas del éxito vamos allá gente a ver si podemos conseguir la medalla de oro, es complicado la verdad está en esta prueba esta prueba creo que es la más difícil de carreras de conseguir el oro porque tienes que tener suerte o tener suerte o saltar por arriba una de dos vamos a ver salimos detrás del todo vale bien 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 eh tiene piernas mi personaje pero pero no que? es super raro en realidad si que tiene piernas el personaje lo habéis visto son como piernas son como piernas invisibles tío what the fuck es super raro a través de la gente se ven a través de la gente dios es super raro vale vamos bien el sonic se estampa ahí eh mierda eh bro 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 vale es esa del medio también ok perfecto eh vale derecha eh pues nada no nos llevamos dorado lógicamente pero eh no es mala bueno vamos a quedar si la verdad es que un poco mala esa bueno está bien está bien vamos a la siguiente ronda gente esto es full random GG's madre mía parejas perfectas madre mía esta partida no será la mejor de todas no para jugar con el con las con la skin esta increíble si me pensaba que me estaba troleando a mi el tío ese porque no se se ha puesto super rápido mango cereza uva naranja mango cereza uva naranja mango cereza uva naranja mango cereza uva naranja no se donde esta sinceramente han muerto un montonazo de gente con la broma GG's vale bueno esta bien han muerto mucha gente al final es que al final no no sabía donde estaba la sandía la verdad me acuerdo de cuatro frutas y no era ninguna de esas vale pues buena buena partida va va siguiente ronda siguiente ronda vale fiesta acuática del pingüino esta prueba no es difícil si sales al lado de un tobogán a ver si tenemos suerte venga va un poquito de suerte un poquito de suerte salimos hemos salido mal no hemos salido al lado del tobogán podemos podemos ir al tobogán igualmente para ir más rápido vamos por aquí y hacemos pum muchas gracias palmera me empujo a la palmera tío ya no podía hacer el buste déjame en paz vale gracias vale lo tenemos chat que divertido tío que guay que ilusión que divertido tío que ilusión me hace tío bien si no me llega a coger ese hubiese quedado primero mira me ha salvado la vida ese loco porque hay tanta gente aquí arriba vale ya está vale ya está ya está ya estamos clasificados vale 21 22 23 24 se acabó GG siguiente prueba vamos allá a ver a ver que toca la siguiente yo creo que tocará una más y final yo creo vale siguiente prueba pasar por el aro una prueba de equipos ay dios mío ay dios mío se vienen las complicaciones a ver equipo estamos en el rojo me veo ya a la derecha joder estoy en la otra punta del dorado tío estoy literalmente en la otra punta en fin creo que no tengo nada cerca no tengo nada ok el dorado lo van a pillar otro equipo seguramente le han pillado los azules F me voy a quedar en esta rampa creo a ver si suerte y nos toca algún algún dorado por aquí esto por aquí equipo amarillo dorado vale hemos pillado han pillado dorado todos los equipos menos nosotros de momento me gusta buen comienzo del equipo rojo vale hay dorado al fondo no lo ha visto nadie no lo ha visto nadie no lo ha visto nadie corre hipopótamo sube que hace el de mi equipo what the fuck vale buena el hipopótamo se tira por el normal tío ay dios mío menos mal que ido yo tío si no no lo pillamos ni de broma hemos pillado el segundo otro dorado vale otro dorado amarillo F vale vamos bien de momento allá no llegamos nosotros ni de broma azul vale vamos bien al pillar dos dorados corre corre es nuestro es nuestro no me jodas que no lo pillamos tío vale lo hemos pillado muy buena 44 bien vale dorado ahí lo pillamos nosotros creo que no si no lo pillamos nosotros pues GG ya está yo creo que ya está yo creo que esto ya está voy a esperarme si sale dorado aquí que puede salir vale dorado allá al fondo lo pilla el equipo amarillo a ver el siguiente dorado donde sale siguiente dorado allá la han pillado los azules ok a ver si me sale alguno aquí dorado para los amarillos bueno no estamos pillando dorados pero bueno yo creo que mira otro dorado para nosotros 67 puntos buena 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 otro dorado para nosotros 73 oye al final vaya masacre hemos hecho madre mía oh let's go y ese dorado para terminar la partida oye que locura bien 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 hemos jugado muy bien la verdad vale nos toca jugar una hexagonia con 12 personas está bastante bien somos bastantes personas va a estar complicado ganar pero bueno el mapa es grande no es el mapa pequeño porque somos bastantes así que venga va vamos a tope vamos a por la victoria gente me hace mucha gracia la skin del hipopótamo en verdad es super es super kawaii esto por aquí joder pensaba que que iban a saltar alguno alguno de arriba tío vale buena nos quedamos por aquí bro me he quedado con todo lo amarillo bro voy hinchada me acabo de pegar esto por aquí madre mía primera capa me he hinchado tío y abajo hay azul también eh para hincharse guau lo que pasa es que no voy a llegar creo puede ser ah si llega desde aquí bro oh fuck casi la lío vale 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 esto por aquí esto por aquí mierda no debería haber hecho eso porque si no no llegaba bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada seguimos seguimos por aquí tenemos luego amarillo por ahí abajo chillin llegamos bastante justito eso buena buena saltamos normal para llegar aquí buena saltamos aquí saltamos normal ahora salto plancha aquí bastante fácil esta partida además está apareciendo estamos aquí demasiado muchísimo muy arriba vale vale pero no hay nadie en el lila hostia no me jodas si estoy yo en el lila si 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 que hay alguien si si que hay alguien si en el lila vale se nota que es la primera partida del día estoy grabando aquí primera partida del día si se cayesen del amarillo los de abajo creo que ni nadie en el amarillo me han dejado todo el amarillo a mi creo vale salto plancha salto plancha salto plancha salto plancha chill salto plancha chill salto plancha chill vale vale queda solo uno que va a morir ya yis let's go nos llevamos la victoria la verdad es que ha sido bastante fácil dominada desde la primera capa amarilla que nos han dejado ya un montonazo yo creo que ha sido bastante easy podríamos incluso no haber paniqueado y no haber fallado un par de veces que hemos fallado pero bueno yis gente victoria con la nueva skin bueno con la nueva skin con la skin del nivel 50 ya son un total de cuantas tenemos cuantas tenemos cuantas tenemos tenemos un total de 2927 nos faltan 112 para el caballero dorado así que queda poquito queda muy muy poquito nos vemos gente en el siguiente vídeo dejar un like que se agradece mucho y que vaya muy bien gente chao chao adiós y Gracias por ver el video.